Bienvenidos a otro capítulo más, o otro podcast más, de nadadores del mañana. Pero antes, quiero agradecer a todas las personas que siguen suscribiendo a nuestro canal. Ya vamos al rumbo de los 200 suscriptores. Para mí es un gran honor y un gran respeto de que ustedes crean en esta plataforma. Nuestro invitado el día de hoy, un nadador muy joven de nuestro país hermano Haití. Es un nadador que ha ido evolucionando paso a paso desde su llegada al equipo Asura Aquatics. Por lo tanto, ya deben de saber con quién tendremos el día de hoy. Nada más y nada menos que el nadador Davidson Vincent, de la República de Haití. Saludos, ¿cómo están todos? Mi nombre es Davidson. ¿Quién vas a conocer? Davidson, ¿cómo está la cosa por allá? ¿Todo bien? Ya estás nadando, ¿verdad? La última vez que te hice la entrevista con los muchachos, nos habías dicho que estabas entrenando por lo menos tres veces. Sí, estábamos entrenando tres veces, pero ya ahora mismo estamos entrenando todos los días. Entrenamos dos sesiones por día en la mañana, a las seis de la mañana hasta las siete. Y después llegamos a la casa y a las diez empezamos a hacer la sesión de dryland. Y a las cuatro empezamos a nadar de nuevo, pero con liga, o sea, con liga de agua. Y eso de las cinco por ahí es que acabamos. Ah, bueno, una horita nada más, está bueno, una horita coquetón. Sí, una hora a diario. Mira, Vincent, yo quisiera saber, ¿dónde tú naces? Yo nací en Tomón, que eso fue en Haití, ahí fue que yo crecí. Entonces, yo prácticamente viví una parte de mi infancia allá en Haití. A los siete años fue que mi mamá me trajo para acá al país. Y prácticamente ahí empecé a vivir mi otra infancia también, que fue en Dominicana. Y eso a los doce años fue que mi mamá entró, o sea, entró a trabajar en el Club Arroyo Hondo. Que ahí fue que empezó a ver la natación y me preguntó si me gustaba nadar. Yo, bueno, sí, o sea, ya no practicaba ningún deporte. Le dije que sí. Entonces, fue ahí que empezó mi vida deportiva, mi natación. Mira, quizás para mí es la primera vez que hablo con una persona de tu país. Pero a mí me gustaría saber, y yo creo que a todos nuestros seguidores nos gustaría saber, ¿cómo es la vida en Haití? Bueno, ahora mismo... No, pero en tu niñez, en tu niñez, ¿cómo fue esa niñez en Haití, más o menos? Bueno, yo vivía, o sea, en la parte del campo. Yo allá lo pasaba bien, ¿sabes? ¿Cómo te digo? Allá no había, o sea, no tenía muchos amigos allá. Había como un pueblito ahí que solo había. No había, mínimo había como 100 personas. Entonces, ahí fue que empecé y crecí. Yo duré, o sea, siete años ahí. O sea, mi mamá, a los tres años, me dejó con mi abuela. Entonces, vino aquí en Dominicana a trabajar para mantenerme. Y en tu pueblito, ¿tú te acuerdas si había una escuela o había alguien dando clases o cogiste clases ahí en tu pueblito antes de ir a la República Dominicana? Sí, empecé cogiendo clases, o sea, no cogí, solamente cogí clases precolar, o sea, no tanto, pero nada más llegué a precolar. Y cuando terminé precolar, ahí fue que mi mamá, entonces mi mamá me mandó a buscar y ahí fue que empecé, mi escuela fue en Dominicana. Ok, ¿y tu primera escuela en Dominicana? ¿Cómo se llamó? ¿O cómo se llama, si no se ha ido? Bueno, en verdad, menos me acuerdo, en verdad, porque eso fue hace siete años. Solamente duré un año allá, porque después me mudé a otro, o sea, yo estaba, me mudé a la capital, porque no me acuerdo dónde era también que me mudé. Era como por Bajabón o algo así era. Entonces, me mudé a la capital, entonces dejé secuelas y empecé otra. Ok, ok. Nos hablaste de que tu mamá trabajaba, o trabaja en el Club Arroyo Hondo. Y tu llegada ya fue que te preguntó, y me da curiosidad, porque todo niño en República Dominicana, su primer deporte, aunque sea, es jugar vitilla o pelota. Y tú le dijiste, y tú no practicabas deporte. ¿Qué te hizo irte directamente a la natación? Bueno, lo primero es que no sabía nada de nada. Yo siempre tenía una ansia de saber nada. Siempre, o sea, cuando iba a una piscina con mis amigos, ya, siempre iba en, o sea, donde no había, donde no había, donde la piscina estaba honda. Siempre estaba ahí en el riconcito, ahí agarrado. Y siempre tenía esa ansia, nada, porque siempre, todos mis amigos sabían nada, y yo era el único que no sabía nada. O sea, cuando mi mamá me dijo, wow, mira, en el Club Arroyo Hondo hay una escuela de natación, ¿te gustaría ir allá? Yo, bueno, sí, porque ya esa es mi oportunidad de aprender a nadar. Bueno, y aquí estoy. Ay, madre, increíble. ¿Y te acuerdas de tu primer profesor en la escuela de natación del Club Arroyo Hondo? Sí, mi primer profesor fue Roberto Peña Curi, que ese prácticamente... ¡No! ¿Curi fue tu primer profesor? Ese fue mi primer profesor. ¡Wow! Desde que me vio, me ha cogido cariño, me ha considerado uno de sus hijos, siempre, siempre me ha apoyado, siempre, todos los días. Ese es como un padre para mí. Mira, tu primera competencia en República Dominicana, ¿dónde fue y en qué año? Bueno, en la ecuelita, mi primera competencia, que fue que yo más o menos estaba ahí aprendiendo nada, fue en el Club San Cristóbal, creo. Sí, ahí fue, entonces, me fue más o bien, más o menos, porque al principio sabía como, no, estaba bien, como aprendiendo nada bien. Y llegué, yo creo que llegué cuarto fue, llegué cuarto, yo creo que era un 25 de libre, era. Entonces ahí me tiré y llegué cuarto. Esa fue mi primera competencia. Ok, y tú te acuerdas si te pusiste un poco nervioso, porque yo siempre cuento mi anécdota de mi primera competencia, y lo único que yo recuerdo es que yo fui a buscar mi cinta, y me acuerdo ahora, porque la recordé, grabé los otros días con un nado y se la dije también. Y me acuerdo, y fue al papá de mi mejor amigo, Yaluy Gómez, don Miguel Gómez, don Miguel Gómez, un saludo para él. Donde, mano, yo le dije, hey, mi cintica, pero yo no me acuerdo del nado. Mami me dice, sí, tú no vas a estar hermoso, mijo, pero yo, yo no me acuerdo que yo fui a pedirle la cintica y más nada. ¿Tú te acuerdas de eso? Si te pusiste nervioso o algo. Bueno, todo iba bien, o sea, todo iba bien. O sea, cuando llegué a la competencia, calenté, todo iba bien. Pero al momento que me llamaron al hacer espera, o sea, no sé, como que llegó, me cayó un, una, una endivecida. O sea, de un momento así, mi pierna y mi mano empezaron a tembrar, así yo, de repente, así, sin saber por qué. O sea, empezaron a tembrar, así, unos nervios, y no sabía qué hacerme la... Era una experiencia inolvidable. Wow. Y ya cuando tú saltas, ¿a qué edad tú saltas a competir, por lo menos, en juvenil, 11 y 12? ¿A qué competencia fue esa, a tu primera 11 y 12? Yo me acuerdo que fue en febrero del 2013, creo. Porque yo me acuerdo que empecé en la escuelita aprendiendo nadar en junio. Entonces, ya para enero... ¿Uno de qué año? En el 2000... No, espérate. En el 2013, que diga, perdón. Yo empecé a nadar en el 2013. Ok. Porque tenía 12 años, era. Entonces, a enero del 2014, fue que me ingresaron al equipo de natación de los Malindas Río Yondo. Entonces, mi primera competencia creo que fue en febrero, creo. Wow. Más o menos, creo. Y te acuerdas esa primera competencia, porque ya, o sea, la competencia de los federados en República Dominicana, en la categoría, ¿verdad? Ya estabas, si tenías 12 años, debería, y estabas en... Vamos a ponerle, 11 y 12, ese último año. Sí, 12 y último año. Esa competencia de esos menores, yo me acuerdo que es sumamente reñida. ¿Cómo te tuviste con esos menores, ahora que son compañeros de selección contigo? La primera vez, o sea, primeramente cuando fui mi primera competencia en el equipo, solamente me pusieron dos naves, me acuerdo. Era el 100 libre y el 50 libre. Yo me acuerdo que el 50 libre, no, el 100 libre hice 1.33. Ese fue mi primera. Sí. Y en el 50 pecho, 50 libre que diga, hice 39 fue. ¡Guau! Ese fue mi... ¡Vince! No te lo puedo creer. Ven acá, y tú llegaste, o sea, me imagino que sí, que tu progresión fue creciendo. ¿Tú competiste en el invitacional internacional de los delfines del Naco? Sí. ¿Ese mismo año? Sí, ese mismo año también competí ahí. ¿Y cómo te fue ahí? Dejo que eso fue prácticamente al final de año. Yo me acuerdo que terminé así. Me fue muy bien, en verdad, porque yo fui uno, o sea, de los atletas, los más desarrollados, o sea, que tuvo mejor progresión en este año. O sea, mejoré bastante. Ese fue uno de mis mejores años, porque mejoré bastante. ¡Guau! Yo creo que me acuerdo, o sea, empecé con 33 en febrero, en el 100 libre, y en pedona terminé con unos 5, pues. O sea, antes del invitacional de Naco, en el Open de febrero, 2014, iba a decir 2004, ¿tú terminaste con unos 5? Sí. Empecé con unos 33, que eran ese libre, entonces... ¡Guau! Y me iba poco a poco, progresando, progresando, y terminé unos 5 en pedona. Y en el invitacional de Naco, ¿te acuerdas cuánto terminaste? No me acuerdo los tiempos, en verdad, pero... Aparte, me pusieron también, o sea, me quería... Yo quería nadar también en el fly. O sea, siempre quería nadar en el fly, pero mi técnica era lo peor que había. O sea, yo siempre anhelaba... Tranquilo que te entiendo, tranquilo que te entiendo. Tranquilo. Yo siempre anhelaba, o sea, porque cuando veía a mi compañero, siempre tenía una técnica bonita, así. En algunos casos también, me hundía bajo el agua, y me quedía viéndolo ahí, cómo hacían esas técnicas, así. Y para yo copiarme, así, porque lo hacían hermoso. Y mi técnica era lo peor que había de fly. Entonces, poco a poco, lo iba mejorando más. Y yo me acuerdo, en 11 y 12, terminé con... Creo que fue con unos 12. Unos 12 en el 100 fly. Yo creo que... Y empecé con unos 40, creo. Que fue en marzo que me pusieron en una competencia, hice unos 40 en el 100 fly. Entonces, ya en NACO, lo bajé a unos 12. Ven acá. ¿Y cuándo a ti te exponen a competencias en el internacional? Porque te doy este dato. Yo, por lo menos, y cuento esta anécdota. Yo era... O sea, yo no daba nada mariposa. Igual que tú, mi técnica... Quizá mi técnica era más de 50 cuando yo tenía 12, 13 años. Y yo me acuerdo que una vez yo metí en un 100 fly. Y hice unos 15. Pero yo abrí como un toro, pero regresé... Pa' atrás. Como el cangrejo, pa' atrás. ¿Tú te acuerdas? Y fue internacionalmente. No voy a decir el país para que no me caigan un chinche, pero bueno. Dime... ¿Tú te acuerdas de esa competencia internacional tuya? La primera. Sí, mi primera competencia internacional fue en Barranquilla, que fue en el 2018. Ahí, en verdad, me fue súper bien. Dice... Mi tiempo fueron súper buenos, en verdad. Ni me lo esperaba. O sea, no me lo esperaba lo tiempo. Dame un segundo. Espérate, espérate, espérate. Tú me estás diciendo... Juego, Barranquilla, 2018. Sí, en Colombia. Antes de seguir con eso. Espérate, porque... Ay, no pasó a... Del 2014 al 2015. ¿Qué hizo Vincent? Bueno, ¿cómo te digo? Cuando yo empecé a nadar, o sea, la federación de Haití no sabía de mi existencia. O sea, no sabían que yo nadaba, ni nada de eso. Fue... No me acuerdo en qué competencia fue, que mi entrenador Curi... Fue en Indianápolis, en la competencia de Indianápolis, que creo que fue... O en Mundial Junior. Sí, no, en Indianápolis, en Estados Unidos. Fue allá. Sí, fue allá donde, pues, mi entrenador conoció al presidente de la federación de Haití. Entonces, le fue y le habló, mira, le dice, mira, tenemos a un haitiano que nada con nosotros ahí. Que es muy bueno. Entonces, le dijo mis tiempos, le dijo, o sea, quién era. Entonces, se interesaron mucho en mí, porque, o sea, prácticamente cuando le dijeron mis tiempos, se sorprendieron, porque nadie ha tenido esos tiempos en Haití. O sea, me entienden. Entonces, ahí se interesaron en mí, entonces empezaron a contactarme. Y esto. Y cuando tú dijiste que nadie, o sea, que ninguna persona en Haití tenía esos tiempos tuyos en el 2015, cuando nos me ha hecho bang, cuando Curi te presenta al presidente de la Federación del Mundial de Junior, ¿no había nadadores en ese entonces en Haití? O sea, ¿que nadaran más rápido que tú? Actualmente... No, 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 pero en el 2015. Con tus tiempos del 2015, que te acuerdas de alguno. Pero no había más nadie. O sea, ha habido gente, pero siempre, o sea, en verdad en mi teoría, no sé si había gente, porque había gente, o sea, rápida en Haití. Pero cuando mi entrenador, cuando supieron de mí, actualmente yo, o sea, yo era el más rápido. Ok, ok, ya, ya. O sea, que se sorprendieron con tus tiempos, porque era uno de los más rápidos. Mira, y entonces en el 2016, ¿qué ocurre con Vincent? Porque en el 2016, creo que es, no, es ese can de Balbado o Bahama, creo que era. ¿Tú no participaste? No, porque primero era que no tenía pasaporte. Que ese era el primordial. Entonces, yo no tenía pasaporte, entonces no podía viajar. Entonces, hubo una lucha también por hacer ese pasaporte, porque ese pasaporte duró prácticamente un año en la pasalice. Duró un año. ¿Un año? ¿Un pasaporte? Vean, aquí, ¿dónde fue que lo mandaron a hacer? ¿Fue a China, fue? Porque hubo algunos problemas, en verdad. No sé, o sea, no sé si, no sé por qué, en verdad, pero hubo, o sea, ese pasaporte se supone que, se supone, solamente duraría más o menos tres semanas, era. Como, 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 como un máximo. Como malo, un mes. Exacto, como malo, un mes. Y duró, lamentablemente duró un año para salir ese pasaporte. O sea, que tú vienes compitiendo, o sea, ya habías competido en NACO, que NACO y el Open de Santo Domingo, son competencias que jalan mucho extranjero, muchos competidores a nivel internacional, perdón. Pero tu primera competencia, o sea, tú abres a nivel internacional con unos juegos centroamericanos. Sí. ¡Wow! Vincent, ¿y tú, cómo fue esa experiencia? Eso fue, o sea, ese fue de lo mejor, o sea, ese fue, esa experiencia que tuve, he sido la mejor que he tenido en toda mi vida. Cuando llegué a la competencia, cuando vi toda la gente, o sea, la gente, o sea, que nadaban rapidísimo, yo, ¡wow! Pero, o sea, en verdad, yo quiero vivir ahí, o sea, yo siempre quiero ir a una competencia y así, porque eso era lo mejor que había. Y, o sea, en esa competencia, hablando de eso, me fue súper bien, en verdad. Porque yo me acuerdo mi tiempo, yo cuando fui a esa competencia, mi tiempo en el 100 fly era un minuto, me acuerdo. Era un minuto, y me acabé de salir de una lesión también, que tenía una lesión en el hombro, que duré seis meses sin entrenar, antes de eso. Prácticamente yo estuve entrenando, o sea, bien, bien, nada más estuve entrenando como un mes y medio para los juegos centro para Barranquilla. So, un mes y medio. Estuve entrenando fuerte. Al llegar a esa competencia, me fue demasiado bien. Hice 57 en el 100 fly, que yo entré con un minuto, pues, hice 57 en el 50 fly también, que también ese tiempo no me lo esperaba también, que yo siempre hacía 27, era así, y llegué e hice 25, 25-6, y me fue demasiado bien. ¡Wow, mijo! Esto ha sido una de mis mejores competencias. Mira, ¿y qué te pasó en el hombro? Bueno, ahorita, cuando dijiste el hombro, me toqué exactamente mi hombro izquierdo, y ese es mi hombro que, pues, el que sabe de natación y me conoce, sabe que yo me lesioné de este hombro. Y me siento identificado contigo, porque exactamente para una de mis mejores competencias, que tengo buenos recuerdos de ella, yo estuve seis meses fuera. Y te puedo decir que, Juan, después de una lesión, yo no esperaba los tiempos que yo había realizado. Pero más quiero saber qué fue lo que te pasó en el hombro. Bueno, desde chiquito, cuando empecé a nadar, había un gimnasio que estaba en el club rollo. O sea, esta era la piscina, y ahí mismo estaba el gimnasio. Entonces, siempre yo iba a ese gimnasio. O sea, yo iba al gimnasio. A los principios empezamos con entrenador, o sea, con vigilancia al entrenador. Entonces, siempre nos decía lo que teníamos que hacer y todo. Pero después, o sea, como que paramos un poco lo del gimnasio, y hacíamos ejercicios especiales para nadar. Entonces, a veces, a veces yo, o sea, como que quería esforzarme más en la práctica. Entonces, y me iba al gimnasio solo allá. Y ahí, entonces, hacía la pesa sola, así, sin ninguna vigilancia de nadie. Entonces, no sé si fue un movimiento mal que hice, o no sé qué pasó, pero fue de ahí que empezó bien la lesión. ¡Wow! Y después de Barranquilla, ¿verdad? Entonces, esa fue la competencia que te dijo a ti, Vincent, esto es en serio. O sea, Vincent, tú puedes ser el, yo no quiero decir el primero, quizás uno de los haitianos que ha dado una medalla centroamericana, o quizás colarte en una final panamericana. Así fue tu mentalidad en esos Juegos Centroamericanos, que te lo abrieron los ojos. Sí, y de hecho, casi clasifiqué a final B. En el centro, en el centroamericano. Sí, esa fue mi final, casi clasifico, porque empaté, empaté con uno, que era de Panamá, me acuerdo, para octavo lugar en la semifinal B. Y entonces, nos tiramos de nuevo. O sea, pero, o sea, estaba demasiado cansado. Nos tiramos de nuevo. Entonces, al final, en el toque fue que me ganó. Y entonces, no pude clasificar a final B. No, ya tú clasificaste a final B. Había antes de eso. Sí, estuve casi. Vincent, o sea, ¿a qué edad tú fuiste a los Juegos Centroamericanos? A los 17 años, pues. O sea, que a los 17 años, se te abren los ojos a que sí tú puedes llegar. No, disculpa, disculpa. No, fue a los 16. A los 16, porque estaba casi por cumplir 17, ¿verdad? ¡Diache, tan joven! Sí. Mira, ¿y tú clasificaste a Lima? Yo clasifique también a Lima, pero ahí mismo tenía la competencia de Corea. Ah, el Mundial de Piscina de Alga. Sí, entonces, dejaron a otro nadador que era de Haití, que es Alexander, y la otra, que es su hermana, que no me acuerdo el nombre. Que es la hermana de ellas, que también clasifica, entonces fueron a ellos mejor. Y yo me quedé aquí. Ok. Una pregunta. And, sé que... ¿Cómo tú llegas a Asura? Bueno, primeramente, o sea, cuando empecé mi, mi... O sea, ¿cómo te digo? Cuando empecé a representar mi país, entonces, el presidente, ¿cómo te digo? Se interesó mucho en mí. O sea, vio que tenía un potencial, entonces quería que progresara más. Entonces, él me habló de una... Que si me gustaría tener una beca, o sea, para nadar aquí, entrenar aquí en Estados Unidos, yo, sí, claro, por supuesto. Entonces, siempre he querido eso. Y cuando me hablaron de Asura, que ya se había confirmado todo, que en verdad venía para Asura, y me puse feliz, todo estaba bien. Pero el problema viene con el problema de la visa. La visa de Estados Unidos. Tuve varios problemas con eso, que me la negaron dos veces la visa. Sí. Con ese problema de la visa, perdí un par de competencias. Perdí, creo... Perdí la competencia de Budapest, que era el 2017, creo. Perdí la de Califta, perdí dos de CSK también, y no sé cuál más perdí. Creo que la Copa Huana, ¿verdad? Sí, la Copa Huana también perdí, también, por una vez de la visa. Dí, muchachos, un por un por... Incluso también hubiese estado aquí en Asura, creo que en el 2018 era. Porque ahí fue que anunció mi beca, entonces no pude ir. Eso mismo yo te iba a preguntar, porque me estás diciendo que el problema era la visa. Y yo me transporté para el 2017. Yo dije, pero si en el 2017 fue que él tenía el problema de beca con el pasaporte. En el 2018 era que yo iba a empezar a detener aquí en Asura. Entonces, lamentablemente, por el problema de la visa, no empecé prácticamente ahora. ¿Tú nunca te pusiste nervioso, ni en Barranquilla, ni en Guanyú? Bueno, en Barranquilla, esa fue mi primera competencia. Digo que esa fue mi mejor competencia en mi vida. Esa fue la única competencia en la que yo me puse en la plataforma y no sentía ningún nervio. O sea, iba confiado. O sea, iba todo relajado, con la mente tranquila, positiva, normal. O sea, nadie que está estresado, está nervioso, de que si me va mal, si no me va mal. Siempre iba relajado. Y verdad, esa fue la única competencia que me ha pasado eso. Y en Guanyú, siendo tu primer mundial, y un mundial de mucho calibre, mucha importancia, ¿cómo te fue? En Guanyú, que era mi segunda competencia internacional representando a Haití. Bueno, yo prácticamente tuve que viajar solo, porque no sabía. Primeramente, no sabía cómo viajar solo. Entonces, me tuve que hacer algunas indicaciones, porque tuve... El vuelo lo hice solo, porque tuve que ir de... Yo me acuerdo, era de Dominicana a Panamá, de Panamá a Ámsterdam, de Ámsterdam a Hong Kong, y de Hong Kong allá en Hanzú. Entonces, tuve que irse. Entonces, ese trámite duró prácticamente dos días para llegar allá. Y llegué un poco tarde, y tenía dos eventos, que era el 50 Fly y el 100 Fly. Pero, por llegar un poco tarde, perdí el 50 Fly, y nada más me quedó el 100 Fly. No me fue tan bien, en verdad, porque al llegar allá estaba súper cansado. Y no me acostumbré mucho al horario, porque cuando en Dominicana ya era de día, allá era de noche. Entonces, no me acostumbré mucho al horario. No me fue tan bien, hice creo que 58 fue. Sí, 58 fue que hice. Espérate, yo ahora analizando, dice. En tu turn trail, y me voy a adelantar un poco a muchas preguntas, pero pues, fíjate. Tu primer turn trail es que tú logras hacer 56, de 57 que tú tienes. Sí. O sea, yo no sé, o sea, después de Barranquilla, que prácticamente fue una de mis mejores competencias. O sea, Barranquilla, fue que ahí tuve 57, 57, era, 57, 75, era. Lo vine a bajar aquí, que fue en los seccionales, que aquí en Asura, que lo bajé, lo bajé como 4 y mi décima fueron. Bajé, hice 57, 70 o 71, creo. Ok. Wow. Y ahí fue, o sea, que empecé a bajarlo. Y al empezar la cuarentena, o sea, primeramente, antes de empezar la cuarentena, estaba entrenando súper bien. Estaba preparándome para el Open de Puerto Rico, era. O sea, estaba en mi mentalidad en Puerto Rico, era. O sea, pero al llegar la cuarentena, lo dañó todo. Todos los planes que tenía para este año, todo. Mi madre. Vincent, y yo, yo te hago una pregunta, ¿verdad? Hemos hablado de Haití, hemos hablado de muchos nadadores de allá. Pero, ¿cuántos nadadores tiene Haití actualmente? ¿Contigo? Actualmente, con más. Como máximo, actualmente hay como 8, como máximo. O sea, que han presentado internacionalmente. Sí, sí, internacionalmente. Hablo cuando digo nadadores para que no entiendan. Hablo de nadadores que han hecho selección. O sea, nadadores que han viajado contigo. Y tú sabes que, mira, este grupito es el que estamos trabajando. Para poner un ejemplo, 20, 24, para ponerte un ejemplo. Como máximo hay 8. Pero en Haití ya han creado una piscina. Ahora mismo están creando una piscina. Que ahora mismo están ingresando a los nadadores. Que están enseñando nada. Y, o sea, que es un futuro que también nos vaya bien en eso. ¿Y de cuánto es la piscina? La piscina es de 20 metros. De 20 metros con 4 carriles, creo. Sí, 4 carriles. Está bien, está bien. Poco a poco se van creciendo. Grandes nadadores, por lo menos, grandes nadadores de Dominicana. Yo me imagino que Curi te ha hecho los cuentos. Que han nadado en piscina de 15 metros, de 20 metros. Y 20 metros, tú vienes siendo 25 yardas. O sea, que tú estás trabajando como es. Mira, yo quisiera saber, tu familia, ¿qué significa para ti? Mi familia para mí es todo. Prácticamente, solamente en Dominicana, solamente tengo a mi mamá. Que es la única que yo vivo. Y mi prima también, o sea, que vive. O sea, que somos prácticamente vecinos. Que vive al lado de mi casa. Que estamos con ella, creo que vivo. Y hablaste ahora mismo de tu mamá. Y todos los nadadores siempre mencionan a su madre como en el pedestal. Siempre la tenemos en un pedestal. Mi mamá, para mí, es mi héroe. O sea, siempre ha sido ella que me ha cuidado siempre. O sea, ella es todo para mí. Porque yo nací, ella solamente me crió. Solo ella, o sea, ha luchado desde el principio. Cuidándome, tratándome bien, dándome una buena educación. Siempre ha, ¿cómo te digo? Ha luchado para mantenerme fuerte. Para verme sonreír, ¿sabes? Siempre ha sido mi mamá que ha sido la causa prácticamente de estar aquí. Tú, cuando te conviertes en un nadador de selección, ¿cómo te miraron tus compañeros de Haití? Que tú no entrenabas en Haití y prácticamente no vivías ahí. ¿Cómo ellos te miraban? ¿O te quedó el mismo cariño? ¿Hiciste clic con ellos de una vez? No, no conocía a ninguno de ellos hasta que llegué a Barranquilla. Y en verdad, todos son, o sea, son amigables toditos. O sea, desde que me vieron me trataron bien. O sea, como si lo hubiese conocido desde muchos años atrás. Me trataron bien, así, o sea, abrazos. O sea, me veían lejos, me saludaban. Siempre, o sea, estaban conmigo en todo el lugar que iba. O sea, eran como, yo estaba, estar con ellos, o sea, era como que estar en familia. Y son buenas personas, son buenas personas, en verdad. Mira, y hablaste de que el COVID te dañó el 2020. Yo quisiera que nos hablaras, ¿verdad? Yo sé que cuando te hice una entrevista, la hice muy corta. O sea, pero yo quisiera saber ese primer tan trial. Tú, porque yo no vi tu video. Yo solamente vi el de Selena, el de Yesiel. Y creo que fue el de Gabo. Sí, el de Gabo, porque era 200 fly, creo que era. Sí. Empezando la cuarentena, al principio no quería aceptarlo, ¿verdad? No quería aceptarlo. O sea, para mí, o sea, no quería, no podía poner en mi mente que eso, en verdad, estaba pasando. Porque estaba entrenando súper bien, en verdad. Y mi mente, o sea, estaba enfocado para mejorar mi tiempo, que era en el Open de Puerto Rico. Que hasta soñaba yo ir en esa competencia allá. Y a Puerto Rico. Y de repente anuncian que ya se cancela todo. Se cancela ya la piscina. Ya no vamos a poder nadar. Que no sabemos cuándo es que vamos a volver a nadar. Y yo nada más me puse la mano en la cabeza así. Y yo dije, eso no puede estar pasando. En verdad, al principio yo no quería aceptarlo. O sea, me estaba un poco frustrado. A veces no quería, o sea, el dryland, porque siempre, nunca paramos a hacer dryland. Desde que empezó, desde que cerraron la piscina, siempre empezamos a hacer dryland todos los días. Y había algunos días también, en verdad, que no quería hacer dryland, en verdad. Porque, o sea, no quería aceptar eso, en verdad. Yo que en verdad quería nadar. Por un momento quería, solamente quería nadar. Pero, o sea, llegó un momento, en verdad. Han pasado dos semanas, tres semanas. Y me di cuenta que, o sea, por ahora no vamos a nadar. O sea, tengo que aceptar, o sea, dónde estamos. Entonces, bueno, poco a poco me fui acostumbrando. Y fui aceptando, o sea, todo esto, lo de la cuarentena. Me fui acostumbrando al dryland. Y iba a hacer el dryland todos los días. Entonces, cambié mi expectativa prácticamente. O sea, yo puse mi mente relajando. Entonces, bueno, voy a hacer ejercicio. Porque si ya no podemos nadar, voy a hacer ejercicio. Voy a correr todos los días. A mantenerme en forma. Pero cuando vayamos a nadar, entonces, mi cuerpo esté un poco estable. Para recontar la práctica. Entonces, todo iba bien. Hasta llegó un momento así. De repente, entonces, ya lo que nos anuncia dice. Miren, he encontrado una casa. Y en esa casa hay una piscina. Y podemos nadar. Uf. Esa fue una de las mejores noticias que yo he escuchado en toda mi vida. Incluso, un día antes, yo agarré mi chapaleta. Agarré el pool boy. La aleta. Lo puse al lado de mi cuarto. A la de mi cama ahí. Y me dormí al lado de ella. Y esperando el día. Era para allá nada. Porque estaba demasiado ansioso. Ya nada. Eso fue lo mejor. Ay, Dios mío. Te imagino, te imagino, te imagino. Me llegó, no sé si has visto este meme. Que hay en el internet. Donde hay un atleta con gogel y gorro puesto dormido. Con una sámara que parece la raya del carril. Así mismo te imaginé yo con las chapaletas al lado. Y el pool boy. Tenía todo ahí. Esperando el día. Incluso, era como eso de las 7 de la mañana que no íbamos. Yo creo que de la emoción me levanté a las 5. Ahí esperando. Y ahí me desayuné. Y estaba esperando. Y yo estoy esperando. Esperando un momento. Que vayamos y vamos a nadar. Ven acá. ¿Quién es el compañero tuyo de cuarto? Mi compañero de él. Yo he pasado por varios, en verdad. Ahora mismo el que está conmigo es de Santa Lucía. Que es Jehan Smith. Ah. Que también ha dado. No, pero en ese momento cuando tú te levantaste a las 5 de la mañana. ¿Quién era? Jehan. No, era. Yo estaba. Yo vivía con Andrés. Con Andrés Martígena. Estaba en mi cuarto ahí. Ah. Pobre Andresito. Caray. Tú te levantaste a las 5 de la mañana. Ya. No, no. Pero cuando yo me levanté. O sea, cuando sonó la alarma. Yo fui a levantar todos también. Porque no fui yo solo. Yo estaba. ¡Es hoy! ¡Es hoy! Y fui a tocar la puerta. ¡Es hoy! ¡Es hoy! Esto fue una locura. ¡Ay, mi madre, muchachos! Como si fuera sido Navidad. Era lo mejor. O sea, todos y tanelabamos por nada. Porque ya queríamos nadar, ¿verdad? O sea, teníamos esas ganas, ¿verdad? De volver a nadar. Y cuando nos anunciaron eso, eso fue lo mejor. No, qué bueno. Mira. ¿Cuánto tiempo tú estuviste nadando en piscina con la goma o la liga? En la piscina estática. Bueno, duramos un buen tiempo. Creo que aproximadamente duramos dos meses. Dos o tres meses aproximadamente. Después, entonces, Yaluca encontró una piscina que era en Hollywood. Ahí, entonces, que era una piscina de Yala de 25. Ahí íbamos una vez por semana. Era todos los miércoles, era. Y cuando entramos en esa piscina, o sea, me sentía un poco diferente. Porque solamente cuando entramos en la otra piscina estática, solamente estábamos amarrados en una liga. Y solamente, entonces, cuando empezamos nadar, entonces yo sentía que me movía en el agua. Yo, wow, pero me siento súper bien, ¿verdad? Y eso era, wow, pero mira, voy avanzando bien ahí. O sea, quería nadar todos los días en esa piscina, pero lamentablemente solamente podíamos andar una vez al día. Digo, a la semana. Entonces, a ver, o sea, Yaluca buscó otra forma. Entonces, buscó otra alternativa. Entonces, ahí empezamos. Y fuimos a esa piscina dos veces a la semana. Entonces, primero era una vez a la semana, después fuimos dos veces a la semana. Entonces, encontró otra piscina que era en, no me acuerdo cómo se llama este lugar. Estaba unos 30 minutos de aquí. Entonces, esa piscina íbamos tres veces a la semana. Que era una piscina de 25 yardas también. Íbamos tres veces a la piscina. Y ahí fue, y lo, éramos, yo me acuerdo que era los lunes, los miércoles y los viernes. Íbamos allá, a la piscina allá, de 25 yardas. Y los martes, y los jueves, y los sábados. Y entrenamos en piscina estática. Oye, pues, eso te combinó muy bien, porque lograste hacer 56-8. Bueno, hablando de ese tantren, en verdad, no tenía ninguna expectativa en verdad que iba a mejorar los tiempos. O sea, porque primero se tiró que mi compañero, o sea, de natación aquí, que se llama Steven. Que él es de Senegal, que él hace 54 en el Cienfly. ¡Wow! Tío, un tiempazo. Ese fue el primero que se tiró. Hizo 58, creo. Entonces, yo, cuando vi que hizo 58, no, o sea, yo traté de no bloquear mi mente. Digo, wow, si ha sido 58, también me va demasiado mal y hago como un minuto. O sea, traté de ignorar esos pensamientos. O sea, en verdad, fui sin una expectativa. O sea, prácticamente yo intenté, yo dije, wow, bueno, ya que no sé qué tiempo voy a hacer, voy a tratar de cambiar mi técnica. Porque lo que hacían los 100 antes, antes de todo, siempre que iba el primer 50 iba con todo. Y después lo último es lo que me daba. Si llegaba muerto, pues llegaba muerto. Entonces, traté de cambiar eso. Entonces, yo fui un poco más modelado de espacio. Iba jalando fuerte, pero con poca frecuencia. Entonces, y en el segundo 50 fue que empecé a aumentar la frecuencia ahí. Y cuando llegaba a la pared, topé, ¡crash! Y se hizo un silencio total. Y de repente escucho a Gianluca saltando la alegría así diciendo, ¡56, 56, 56! Y yo me volteé así a mirarlo. Y de verdad, ¿es verdad yo hice 56? Y él, ¡sí, sí! Y yo, ¡eh! De verdad, no me lo esperaba, en verdad. Hice 56. O sea, te lo juro, en verdad. No esperaba, o sea, solamente entrenaba en corta. O sea, no entrenaba antes, o sea, duro como antes de la cuarentena. No entrenaba tan bien. Y solamente aquí, o sea, empezando la cuarentena, entrenaba dos veces a la semana en piscina larga. No, que diga, tres veces a la semana en piscina larga. Y después en corta, o sea, no pensé que iba a mejorar mi tiempo. Y mira, me fue súper bien. ¡Wow! Increíble, muchacho. Ven acá. Después que estás de 56, 8. Que Gianluca brinca y tú brincan de la alegría. Un saludo para Gianluca, mi gran amigo. ¿Volvieron a tocar esa misma piscina o siguieron entrenando tres veces en semana en piscina regular y dos veces en semana en la piscina estática? ¿O hubo algún cambio? Sí, después de eso hubo otro cambio. Entonces, solamente nadamos los martes y los jueves en piscina estática. Y los lunes, los miércoles y los viernes nadamos en la piscina de 25 yardas. Y los sábados nadamos. Fuimos allá en la piscina esa que hicimos el tan tráiler, que fue en Pine Island. Y íbamos allá a nadar en piscina larga. Dos horas. Oye, está bueno, está bueno. Y mi primera vez nadando entrenando en esa piscina. ¡Uf! Ay, me llegan flashbacks. Eso fue lo peor. La frase, ¡ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Eso fue lo peor. Yo creo que ni cené esta noche. Yo nada más llegué a la casa y me tiré a la cama y dormí. Hasta el otro día. De tan cansado que estaba. Y eso que el entrenamiento no fue de que es tan duro, pero me sentí, ¡uf! Horrible en esa práctica. Vean acá. Y cuando ustedes pasan a la piscina que están ustedes siempre acostumbrados, en la que antes era el club de divinadores o el equipo de divinadores en esa piscina. Sí. Fue que después se anunciaron que iban a abrir la piscina. O sea, que en Nova, que era en Nova. En Nova, sí. Que estaba buscando el nombre de la universidad. Sí, era en Nova. Entonces, Yaluca ahí mismo, o sea, aprovechó. Entonces, ahí nos puso. Y ahí fue que empezamos, empezó, se cambió todo de nuevo. Ya ahí soltamos lo de nadar, de ir a la otra piscina estática, que era en otra casa. Entonces, ya ahí nos ingresamos en Nova solamente. Y dejamos la otra piscina que era de 25 yardas. Solamente nos quedábamos en Nova y en Painara. Solamente salvo. Volvimos a las dos piscinas que antes, que éramos antes. Y esa primera vez en esa piscina, ¿te volviste y te pusiste como un niño alegre que te regalaron un carro nuevo? ¿O cómo fue? O sea, cada vez que Yaluca, o sea, hacía una reunión con nosotros, sabía que iba a ser algo bueno. Porque yo sabía que era una noticia buena, que iba a haber otro cambio y que íbamos a nadar más y que iba a ser mejor. Cuando dijo eso, eso fue, ay, 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 vamos allá, que viene lo bueno, viene lo bueno, vamos a entrenar más. Porque cuando hice el 56, o sea, y me fue bien, o sea, quería ponerle más, quería entrenar más, porque quería mejorar más, porque me fue súper bien. Y quería que en la próxima vez me fuera mejor todavía. O sea, cuando Yaluca dijo, mira, ahora ya cambiamos, vamos a entrenar todos los días, dos veces, dos sesiones por día. Y cuando dijo, dos sesiones por día, yo, por fin, ya, volvíamos a lo que éramos antes, ya. O sea, todo día nada, dos veces, eso era lo mejor, ya. Y así fue que empezó todo. Mira, y yo quisiera saber, tú nos comentaste que cuando hiciste 55.8, señores, miren el poco tiempo que Vincent logra hacer, que entiendo, tú me puedes corregir, Vincent, creo que la mejor marca registrada en Haití, hecha por un haitiano, en 100 metros, en 100 metros mariposa, en tan poco tiempo, aunque no es oficial, pero, mano, si tiró 55, perdón, perdón, vamos a ponerle, si tiró 56, 8, 56, 7, señores, ustedes no se imaginan cuánto tiempo fue Vincent, tres meses, ¿verdad? ¿O menos? Para el 55. No, fueron tres semanas solamente, o sea, hice 56, después tuvimos tres semanas entrenando, y después hizo otro tantraling, y ahí fue que hice 55. Miren, miren, en menos de un mes, en menos de un mes, en menos de un tira 55. Ve acá, ¿qué se siente? Y yo te lo hago yo como mariposista. ¿Qué se siente? Vamos a ponerle, con ese tiempo estar prácticamente, si nos vamos al Centroamericano pasado, en Barranquilla, estás casi rozando una final, o si no, dentro de una final centroamericana. O sea, cuando yo tope esa pared, porque, o sea, mi entrenador, que es de Brasil, siempre le gusta, o sea, déjame suspenso, entonces, cuando tope la pared, y se me queda mirando así, y cuando me quedo mirando así, yo, ay, Dios mío, yo subí el tiempo, me fue malísimo, nada más pensaba eso, y cuando deboció 55, 8, yo, sí, me fue bien, mejoré mi marca, y en verdad me sentí súper bien, o sea, no esperaba, o sea, yo, en la primera competencia, en el primer tantraje que diga, salimos, o sea, en la competencia no había plataformas, o sea, salimos normal así, sin plataformas, y entonces, cuando anunciaron la otra competencia que iba a ser nueva, entonces que iba a haber plataformas, entonces yo, wow, este es mi momento, voy a prepararme, y a ver qué va a salir, y que gracias a Dios, todo fue bien, hice 55, 8. Ven acá, mijo, ¿cómo tú te motivas? Porque yo te he visto toda la entrevista, señores, te analicen en esta entrevista, si usted llegó hasta aquí, dele para atrás, y analice que este muchacho no ha soltado esa sonrisa, ese muchacho, y alegre siempre, ¿cómo tú te mantienes alegre? Bueno, o sea, yo me mantengo alegre por, o sea, por las personas que me motivan siempre, yo he caído en buenos amigos, que siempre me han ayudado, entonces siempre me mantengo, o sea, siempre, por más veces que me caiga, por más desmotivado que esté, siempre están ahí para motivarme, entonces siempre están ahí, y decime, mira la visión, tú puedes, dale con todo, vamos, que tú puedes, yo confío en ti, siempre están ahí para motivarme, o sea, por eso que siempre, o sea, estoy motivado, siempre estoy, o sea, con una sonrisa, porque, o sea, estoy con unos buenos amigos que siempre me cuidan la espalda, siempre están ahí para apoyarme, o sea, eso me tiene, o sea, me mantiene alegre a mí. Y ya casi estamos acabando esta grandiosa entrevista, yo no lo puedo creer, hermano, yo te he conocido más, y te sigo admirando, y te, oye, de verdad, no te imaginas. Vean acá, ¿quién es, dentro de Asura, tu ejemplo a seguir? O sea, ¿alguna persona que yo siga? Sí, o sea, por ejemplo, te voy a poner mi caso, dentro de la natación dominicana, yo lo he dicho fuera de cámara, dentro de cámara, de todas partes, mi ejemplo a seguir siempre fue Jacinto Ayala, no sé si Curit te habrá contado de él. Sí, yo lo he conocido. Y pues, para mí era mi ejemplo a seguir, o sea, fue mi ejemplo a seguir cuando nadaba. Y dentro de Asura tú tienes que tener a alguien que tú digas, hermano, veo a esta persona como un líder porque es respetuoso, entrenadorísimo, compite bien animal, porque uno busca en un líder eso. Bueno, yo tengo, prácticamente yo tengo dos aquí, que primero Gabriel Araya, que este es mi ejemplo a seguir en Fly, que, o sea, yo, mi meta es como él, en el 200, tanto en el 100 como en el 200, porque el team fue una bestia. Entonces, esa es como mi motivación todos los días, ¿verdad? Cada vez que voy a entrenar y llega la serie, me lo ponen al lado ahí para entrenar con él, eso es lo mejor. Entonces yo digo, miren, ya que está al lado mío, déjame aprovechar y meté mano con él ahí, nadando, nadando, y siempre con él. Y el otro, Yesir Morales, que es otra bestia. Al principio, cuando llegué en Asura, para mí, yo pensé que se dopaba, porque en mi vida no he visto una gente que había entrenado tan duro como este tipo. Al principio pensé que se dopaba, ¿verdad? Porque la forma que entrenaba, papá, y promediaba unos tiempos, que dije, pero, ¿qué le pasa a este tipo? ¿Él se dopaba o qué? Porque no es este mundo. No sé, yo decía eso, ¿verdad? Porque yo, pero este tipo no es este mundo. Dime que una vez tú se lo dijiste, por favor. Sí, yo ya se lo he dicho. Digo, oye, loco, tú te lo pasas, o tú eres de otro mundo. No lo tuve, era como que imposible. Pero era imposible. Guau. Mira, Vincent, ¿qué consejo tú le das a esos atletas de tu país y de todos en Latinoamérica que verán este video? Cuando no tienen ninguna, todavía no han tenido una piscina abierta todavía o no han podido ir a la playa a nadar, porque muchos países no dejan ir a la playa todavía, aunque sea a mojarte o a nadar. Bueno, lo que considero que le doy a ellos es que crean en sí mismos. Siempre crean en sí mismos, porque al principio de la cuarentena, o sea, yo en verdad desconfiaba hasta de mí mismo, en serio. Desconfiaba en mí mismo, no quería aceptar nada. Entonces, con el paso de la cuarentena, fui entendiendo poco a poco, o sea, fui creyendo en mí mismo y todo me ha ido súper bien. O sea, después empecé a creer en mí mismo, todo me ha hecho bien. Entonces, les recomiendo en verdad a todas las personas que me están viendo, o sea, que crean en sí mismos. Si vamos a suponer, si ahora mismo no tienen el chance de poder nadar, o sea, tengan fe, porque siempre va a llegar el momento que ya todo eso va a acabar y vamos a volver a lo que éramos antes ya. Ok, Vincent, muchísimas gracias por esta oportunidad de entrevistarte. Espero que esta no sea la primera, sino la primera de muchas entrevistas y que me den la exclusiva cuando cojan las medallas centroamericanas, por favor. Dame la exclusiva, dame la exclusiva. A mí me la dan, por favor. Deja tus redes sociales. De verdad, te deseo la mejor de la suerte. Te conocí, ya hablamos un rato. Espero cuando se acabe toda esta pandemia poder yo ir a Sura o cuando abra acá, que creo que ya, gracias a Dios, Puerto Rico abre piscinas, solamente piscinas para entrenar. Gracias a Dios. Gracias a la Federación Puerto Riqueña de Natación, al señor Morgan Toro. Que vengas acá y compitas en el Open de San Juan. Deja tus redes sociales y nada, cierras tú con las palabras ahí. Cierre. Ah, no, mis redes sociales en Instagram. Davidson, rayita bajo Vincent, a los que quieran seguirme. Ha sido un placer, en verdad, compartir con RK Sport aquí. Así que, muchas gracias por todo, por el tiempo que ha dedicado por mí y por poder conocerme en esta pequeña entrevista. Muchas gracias por todo. No, gracias a ti y que Dios te bendiga. Y, señores, muchas gracias. Síganlo en sus redes sociales. Síganos nosotros en nuestras diferentes redes sociales que están aquí abajo. También suscríbete a nuestro canal de YouTube. Activa la campanita para que te llegue todo lo que vamos a estar subiendo semana tras semana. Vendremos semana tras semana con un contenido diferente para no jartarlo mucho porque son diferentes contenidos. Así que, Dios me lo bendiga. Vincent me le da saludos a los muchachos. Sé que muchos, ya vamos a ir cuadrando unas cuantas entrevistas con algunos de ustedes. Así que, se me cuidan mucho. Nos vemos. Igual. Bye. Bye.